Como alcalde de la provincia de Trujillo estamos con Adrián Pérez. Adrián, buenos días. Adelante. Compañeros, buenos días. Estamos en el interior del Palacio Municipal de Trujillo. En este momento ya inició esta ceremonia de juramentación a Mario Reina como nuevo alcalde provincial de Trujillo. Vamos a regresar con todos los detalles. Tenemos ahí las imágenes, señores. Ahí podemos ver a Mario Reina ya listo para que sea juramentado. Está al costado, ¿no? Vemos a la prefecta Carolina Velasco y también al otro lado al jefe de la tercera macroregión policial. Se trata del general José Antonio Zavala. Continuamos con Adrián. Adelante. Soy declarado, imputado el recurso de la operación interpuesto por José Arturo Fernández Basán. Así es. En estos instantes vemos que ya inició, como reiteramos, esta ceremonia de juramentación en el Palacio Municipal de Trujillo. Están, como lo has mencionado, Susan, autoridades regionales también, la prefecta Carolina Velasco, el general José Zavala, jefe de la tercera macroregión policial, el comandante general Gilky Gómez de los bomberos también se encuentran. Y en unos instantes ya se va a realizar esta juramentación de manera oficial. Don Mario Reina asume ya en unos instantes la alcaldía de la provincia de Trujillo luego de la suspensión de Arturo Fernández Basán del cargo. Esta decisión que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones, tras varios meses, hay que decirlo, de este proceso de suspensión. Vamos a escuchar en este momento esta juramentación. 3. Convocar a Don Mario Polvereis Reina Rodríguez, identificados por DMI 40-52-63-68, a fin de que asuma condicionalmente el cargo de alcalde de la Principalidad Provincial de Bustis del Departamento de Libertad, el tanto sorprendido para el Centro de la Corte Tribal de Arquitectos de la Corte 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 de la Corte, para lo cual se acercará la credencial y el mandamiento del votado. En estos instantes están reiterando que asume una nueva regidora, una nueva regidora en la Municipalidad Provincial de Trujillo y también estas credenciales van a ser otorgadas a Mario Riena como alcalde provincial de Trujillo. Los anunciamientos que quiten el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el reglamento de la casilla electrónica aprobada mediante resolución número 0929-2021 del Parlado Nacional de Elecciones. Regístrese, comuníquese y publicese. Lectura del artículo 6º de la ley 26.997. Artículo 6º. El alcalde y los regidores deben juramentar sus respectivos cargos para poder ejercerlos. El alcalde juramenta ante el primer regidor o, por ausencia o impedimento de este, ante el regidor preside. Los regidores juramentan ante el alcalde. Señoras y señores, a continuación, juramentación del abogado Mario Colbert Reina. Ya lo han anunciado de manera oficial, 9 y 45 de la mañana, la juramentación de Mario Reina como alcalde provincial de Trujillo. Esta ceremonia que se realiza cada vez que una autoridad asume un cargo, sea regional, provincial, distrital. Bueno, en este caso, Mario Reina asume ya esta juramentación para la provincia de Trujillo. Bueno, reiteramos, hay la presencia de diferentes autoridades regionales. Como lo vemos, están el comandante Gilky Gómez de los bomberos, también el general José Zavala, jefe de la tercera macroregión policial. Y en estos instantes se alista Mario Reina para asumir la alcaldía de Trujillo. Luego de esta suspensión de Arturo Fernández, pasan atentos. Abogado Mario Reina Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de alcalde de la municipalidad provincial de Trujillo, que os se os contía. Por la memoria de mi madre y por la ciudad donde debió nacer y moriré, sí, juró. Ha juramentado de manera oficial Mario Reina, 9.46 de la mañana en el Palacio Municipal, en compañía de las municipales autoridades, autoridades de la región. Compañeros, tenemos un nuevo alcalde de Trujillo, luego de este proceso de suspensión de Arturo Fernández Bazán, hoy una fecha 12 de enero. También, en este momento, algunas autoridades, también los aplausos respectivos, luego de esta juramentación de manera oficial de la nueva autoridad edil, que asume este periodo, ¿no? De, claro, este periodo que ya ha sido utilizado. La banda también ha sido impuesta, y entre vivas, de esta manera, le dan la bienvenida. El nuevo alcalde provincial, que ha juramentado hace unos instantes desde el Palacio Municipal de Trujillo. Asume, además, Manu Reina, una serie de retos que son importantes en la provincia de Trujillo, ¿no? Reiteramos que, en anteriores oportunidades, no había la presencia de otras autoridades en eventos que organizaba la Municipalidad Provincial de Trujillo, pero, en esta ocasión, sí vemos esta participación, al menos de la Proyecta Regional, del General. En este momento, también, se está realizando una juramentación. Señorita Ingeniera Estefany, Estefany Nathalie Berlina González. Estefany Medina. Por Dios, y por estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente las funciones del cargo de regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que se le ha confiado. Ha juramentado, también, la nueva regidora, Estefany Medina, Regidora Provincial de Trujillo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Adrián, me asustenme los brazos. ¡Sustenme los brazos! Bien, 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 compañeros, es el fundamental que tenemos. La medalla, la disine como regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Alain, y la Estefany Nathalie Berlina González. ¡Mátale, que ven, 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 que ven. ¡Aplausos! ¡Pueden tomar asiento, por favor! Señor alcalde, Arme López, Azul Man, para continuar presidente. Bien compañeros, entonces en estos instantes se ha realizado ya la juramentación tanto del nuevo alcalde provincial de Trujillo, Mario Reina, así como también de la nueva regidora provincial de Trujillo. Esto ocurre, hay que recordarlo luego de la suspensión de Arturo Fernández Bazán del cargo y también se está siguiendo un proceso de vacancia hacia la autoridad de él. ¿Por qué ocurre esto? Es una pregunta que ha sido resuelta en diferentes oportunidades a través de diferentes especialistas, pero principalmente el tema es claro. Arturo Fernández Bazán fue sentenciado en segunda instancia por reformación agravada y esta es una causal para la suspensión, pero también para la vacancia. Esa fue la razón por la que en este momento vemos que ha asumido el ex primer regidor de Trujillo, Mario Reina. En la actualidad, hoy, a partir de ahora, de manera oficial, luego de la juramentación, es el alcalde provincial de Trujillo y a la vez hay una nueva regidora que prácticamente asume este cargo luego de que Mario Reina haya asumido la alcaldía. En estos momentos, Mario Reina, el alcalde de Trujillo, se dirige a la ciudadanía luego de la juramentación. ...de poder judicial, del ministerio público, regidores, estimados alcaldes, queridos vecinos todos. Para quien habla, nacido en esta ciudad de Trujillo, verdaderamente, es un día bastante significativo y especial. Las circunstancias me colocan en un momento complicado de la ciudad para el efecto de poder contribuir con mis conocimientos, el trabajo y sobre todo con la cooperación conjunta con nuestras autoridades, el cuerpo, regidores y alcaldes distritales para poder sacar adelante nuestra ciudad. Circunstancias difíciles siempre se han presentado. Yo, desde que soy niño y he podido recorrer las calles de nuestra ciudad, siempre hemos tenido deficiencias. Más ahora que se ha incrementado con el tema de seguridad. Sin embargo, estoy plenamente convencido de que la única forma de sacar adelante los problemas es con la cooperación. Porque las entidades públicas en las cuales nosotros estamos colaborando, estamos trabajando, todas tienen completamente déficit. Algunas de personal, otras de maquinaria, otras de movilidades vehiculares. En síntesis, déficit al presupuesto público. Pero si nosotros empezamos a articular esa famosa palabra que nos permita cooperar, si la provincial, para dar un ejemplo, recibió maquinarias del Ministerio del Ambiente para la Limpieza y nuestras hermanas, las municipalidades distritales, adolecen de esa maquinaria, yo creo que es justo y necesario compartir las mismas. Por eso que el día de hoy, yo estoy convencido de que el anuncio va a ser bien recibido por los alcaldes distritales. No solamente de que tratamos de trabajar de manera conjunta, sino que la maquinaria que ha tenido, que tiene todavía el SEGAD, será destinada íntegramente, la maquinaria antigua, estoy refiriéndome, o vayan a pedir la nueva, la antigua, pero que funcione y esta operativa va a ser entregada íntegramente a los distritos porque se lo merece. Este Consejo Municipal ya ha ido a lo largo del año 2023, entregando algunas unidades un poco viejitas, por así llamarla, pero que todavía están operativas y que pueden ser puestas en muy buen funcionamiento a las municipalidades distritales. Vamos a seguir en esa línea, el Consejo Municipal está convencido que es la única forma de contribuir entre municipalidades hermanas de la misma provincia y por eso vamos a seguir haciendo las transferencias a los gobiernos distritales de las unidades vehiculares para patrullaje en serenazo. La modernización del aparato público estatal es urgente. La población se queja durante décadas del tema de la corrupción, del tema de la sobrevaloración, del tema de la ineficiencia, del tema de que van a veces nuestro personal municipal y no hace cosas muy honestas, por así decirlo. La utilización de la tecnología para las infracciones de tránsito, para los trámites administrativos, para el tema de los procesos de licitación pública y compras e incluso para el tema de las periodurías ciudadanas, es urgente y se tiene que implementar. Esta gestión municipal tiene la gran oportunidad para demostrarle a la ciudad de Trujillo de que con la aplicación de las herramientas tecnológicas, la verdadera transparencia sigue posible. La transparencia o la decencia en la gestión pública no es solo del discurso, tiene que materializarse realmente y qué mejor si ponemos a consideración o en posibilidad de los ciudadanos que puedan auscultar todas las acciones que hace la administración municipal. Por eso, vamos a trabajar decididamente con el cuerpo de regidores en implementar herramientas tecnológicas que pongan en línea la transparencia municipal. A lo largo de los años de la ciudad, la carpeta asfáltica ha venido siendo y es un gran problema. Se viene trabajando en intersecciones, pero no tiene una debida señalización. Quiero yo pedir desde acá disculpas a la población por las incomodidades que se viene causando, pero vamos a corregir de inmediato. La necesidad de tocar puertas a las distintas, a los distintos niveles de gobierno es urgente. Por eso, es necesario coordinar con nuestros consejeros regionales, con nuestro gobernador, con las unidades de los ministerios existentes acá en la ciudad de Trujillo y también con los ministerios en Lima. La municipalidad provincial de Trujillo tiene un déficit económico que bien se nota o es manifiesto a través de sendos de pronunciamientos judiciales que vuelven, pues, un poco difícil administrar en timón de este gran barco sin la ayuda, sin la hermandad de otros niveles de gobierno. Por eso es que vamos a, o tenemos que salir a la ciudad de Lima, tenemos que tocar las puertas de los ministerios, tocar las puertas del gobierno regional para poder conversar y que nos ayude. Así como nosotros ayudamos a los distritales, también el gobierno regional, los ministerios tienen que ayudar. Entonces, este es el mensaje y este es el compromiso para los municipios distritales, el trabajo y el esfuerzo conjunto del grupo de regidores y el cuerpo de funcionarios sediles para poder realizar grandes proyectos que puedan verdaderamente actualizar los déficits que tenemos como ciudad en lo que significa limpieza o barrido en las calles, las salidas verdes, el tema de infraestructura deportiva, educativa, agua y saneamiento y pistas y de medias. Entonces, entenderán, estimados vecinos, que hay un arduo trabajo pendiente por realizar y lo que queremos es hacerlo con bastante transparencia, con bastante decencia, que no sea solo de discurso, sino que se note verdaderamente en cada una de las acciones que ustedes van a ver, que estoy seguro que van a acudir. Por lo tanto. A lo largo del 2023, desde esta municipalidad ha habido algunos enfrentamientos con autoridades locales, con trabajadores, con algunos políticos, pese a que no somos responsables, de todos modos les hacemos presente una extensiva disculpa, no puede volver a ocurrir, la voluntad guía y de los cuerpos regidores es trabajar armónicamente y si hubiese alguna desavenencia poder solucionarlo a través del diálogo alturado y el respeto que siempre caracteriza a todos los días. Por lo que a mí me responde, van a tener un servidor al 100% para la ciudad de Trujillo, ya he señalado que la inclusión de herramientas tecnológicas para la transparencia va a ser uno de los primeros actos que vamos a trabajar, vamos a ver los problemas que tiene el alto Trujillo, que se encuentra en este momento bastante desabastecida y bastante coordinación con nuestros amigos alcaldes de los distritos para poder sacar adelante a este joven, heroica Trujillo. Bueno, hemos estado presentando lo que ha sido, ya terminó prácticamente la ceremonia de juramentación del nuevo alcalde de la hora, alcalde de la provincia de Trujillo, Mario Reina y todo su compromiso, además pudimos percibir esta emoción, digamos cuando él juramentó por la memoria de su madre y esperamos como ciudadanos también de que cumpla todas las promesas, todo el trabajo que él está pues afirmando que va a hacer. Tenemos una...